Cómo crearon por accidente una batería que dura toda una vida. La estudiante de doctorado Mia Letay estaba jugueteando con los nanocables cuando decidió colocarles una capa de gel. Crear una batería que dure toda una vida parecía difícil de lograr, aunque un grupo de investigadores estadounidenses lo consiguió. Lo que más llama la atención es que todo fue fruto de un accidente. Científicos de la Universidad de California, en Irvine, Estados Unidos, estaba buscando una forma de sustituir el litio líquido de las baterías por una opción más sólida y segura. Las baterías de litio son extremadamente combustibles y muy sensibles a la temperatura, cuando dieron con esta batería 400 veces más eficiente que las actuales. ¿Por qué son peligrosas las baterías de litio? Cuando los aviones empezaron a experimentar con nanocables de oro recubiertos con un gel de electrolitos y descubrieron que eran increíblemente resistentes. La batería podía seguir trabajando de forma efectiva durante más de 200.000 ciclos de carga. Durante mucho tiempo, los científicos han experimentado con nanocables para baterías. Esto se debe a que son miles de veces más delgados que el cabello humano, altamente conductores y cuentan con una superficie amplia para el almacenamiento y transferencia de electrones. Teléfono, celular, imagen, copywriting, stock y match, caption. Hoy en día, la mayoría de nuestros dispositivos inteligentes cuentan con baterías de litio líquido. El problema estaba en que estos filamentos son extremadamente frágiles y hasta ahora no aguantaban la presión de carga y descarga. Pero un día la estudiante de doctorado Mia Letay decidió colocar en estos delicados hilos una capa de gel. Mia estaba jugueteando y lo cubrió todo con una aún fina capa de gel antes de empezar el ciclo, explicó Reginald Pener, consejero de Departamento de Química a la Universidad de California en Irvine. Descubrió que tan solo usando este gel, de electrolitos, podía someterlos a ciclos, de carga y descarga, cientos de miles de veces sin que perdiera su capacidades. Y lo hizo durante tres meses. El problema de oro esto es increíble porque estas cosas típicamente mueren dramáticamente tras 5.000 o 6.000 ciclos, 7.000 como mucho, agregó Pener le contó a la revista Popular Science que cuando empezaron a probar los dispositivos, se dieron cuenta que no iban a morir. Los expertos piensan que la efectividad de la batería de Irvine se debe a que la sustancia viscosa plastifica el óxido metálico en la batería y le da flexibilidad, lo que evita el agrietamiento. El electrodo revestido mantiene su forma mucho mejor, lo que lo hace una opción más fiable, explicó Tai. Baterías Image Copywriting Stock Image Caption La batería de Irvine es 400 veces más eficiente que una de litio. Esta investigación prueba que las baterías con manocables de oro pueden tener una vida larga y que son una realidad, agregó. Según el estudio, tras someter la batería a 200.000 ciclos, esta solo perdió el 5% de su carga. Sin embargo, todavía queda un camino largo por recorrer antes de empezar a ver estas baterías en nuestros celulares. Por muy delgados que sean estos filamentos, son de oro, lo que hace que las baterías sean demasiado caras para fabricarse en masa. Para solucionar este problema, Pener sugirió a Popular Science la posibilidad de reemplazar el oro por un metal más común como el níquel. Si te gustó la información manitas arriba y suscribanse para seguir trabajando por el canal.